Hola a todos, estamos dando comienzo al homenaje por los 100 años del asesinato de Elmir Agustini en manos de su ex marido. Tratando de sensibilizar sobre la cuestión de la violencia de género y en ese sentido Elmir Agustini también tiene un significado muy particular. Eras una cadena fuerte como un destino, sacra como una vida. Tengo sed, sed ardiente, dije a la amada, y ella me ofreció de sus néctares. Hace tiempo, algún alma ya borrada fue mía, se nutrió de mi sombra, siempre que yo quería, el abanico de oro de su risa se abría. Quiero recordar a esta mujer, uruguaya, creadora y libre a su manera, víctima de una muerte terrible. Mejor dejar sus palabras con ustedes. Y ahora voy a leer la musa. Yo la quiero cambiante, misteriosa y compleja, con dos ojos de abismo que se vuelvan fanales. En su boca, una fruta perfumada y bermeja, que destile más miel que los rubios panales. A veces nos asalte un aguijón de abeja. Un arraptos feroces a estos imperiales, y sorprenden su risa el dolor de una queja. De sus manos asombren caricias y pañales. Y que vive, y desmaye, y llore, y ruja. Cante, y sea águila libre, tigre, paloma en un instante, que el universo quepa en sus ansias divinas. Tengo una voz que hiele, que suspenda, que inflame, y una frente que erguida su corona reclame de rosas, de diamantes, de estrellas o de espinas. Viva Delmira y vivan las Delmiras del mundo, porque por suerte está lleno de mujeres que hablan con poesía. Gracias.